La Tierra del Sol ¿La Ladybug va a colorear? Card Noir tiene una fotocopiadora No veo muy bien, pero creo que Ladybug está haciendo una fotocopia ¡Hay un gran flash! ¡Han derrotado a Tormentosa! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! En la noche estoy Todos brindarán y regalos tendrán En la noche calor solo está Para mí no hay calor, tampoco tengo amor Porque solo en la noche estoy Soy un pobre menino con un triste destino Porque solo en la noche estoy Solo en la noche estoy Toda esa oscuridad me podría extraviar Porque solo en la noche estoy Nuestra alegría se irá El árbol voy a quemar Un vengativo gato en la noche soy Un vengativo gato en la noche soy Cataclips No puedo, no puedo No quiero sentir soledad y dolor Esta rabia ha sido un error Acasa volveré Una locura fue Un nuevo día mañana tendré Está bien Plagg, garras fuera Marco, nivel de oxígeno del siguiente vagón Baja rápidamente Star Train está creando el vacío La temperatura ahí dentro se acerca al cero absoluto Max no puede sobrevivir aquí sin superpoderes Max cante El prodigio del caballo Te dará el poder del teletransporte Utilízalo para hacer el bien Cuando esto acabe Debes devolverme el prodigio ¿Lo harás? Cuenta conmigo al 100% Lady Vaga Haré lo que pueda para salvar a mis amigos Y también a mi madre ¿Con quién tengo el placer de hablar? Eh, hola, me llamo Max Eres importante y famoso Calqui, no hay tiempo para eso Max es perfecto Confía en mí Tenemos que cruzar todo el tren hasta la puerta de la cabina de la conductora Que sea rápido y coordinado Me ocuparé de ella y Cat Noir usará el Cataclism Max, necesitamos que nos teletransportes a la Tierra Para que pueda invocar mi prodigiosa Lady Vag Y arreglar todo este lío Lo haré Solo tienes que decir Calqui al galope Calqui al galope Os esperaba, queridos superpasajeros No paréis impedir que viva mi sueño galáctico Conquistaré el universo Pequeños drones Atacar Me congelo Me congelo No paréis ¡Catacliss! ¡Pegazo! ¡Teletransporte! Perdón, parece que las coordenadas no eran correctas. Bueno, creo que tu clase iba a visitar el Big Ben. El poder de Carnoar, el catacliss de Carnoar, es una fuerza que no tiene igual. Y una pista de ser, este papel de envolver, para el regalo de Adrián, el mismo ser. Desaparece Adrián, y aparece Carnoar, protegerle es duro de llevar. Pero la explicación, mi especulación, es que un malvado va detrás de Adrián. Le daré protección, sin reparos ni temor, él es mi secreto amor. Yo te voy a salvar, mi poder voy a usar, eres tú mi secreto amor. Aunque estés confundido, estaré contigo, eres tú mi secreto amor. No imaginas, no, luz que hay en mi corazón, eres tú mi secreto amor. Carnoar, no sabes lo que he encontrado. Creo que sí lo sé, mi Lady. Estoy con Papá Noel en la pista de hielo. Voy para allá. ¡No me lo creo! ¿De verdad eres Papá Noel? ¡No! Soy el Conejo de Pascua disfrazado, no me ves las orejas por ahí. ¡Claro que soy Papá Noel! ¡Vale! Pues debes saber que me he portado muy bien. ¡Vuelo a fuego de leña y a galletas de canela! ¡Papá Noel tiene que estar cerca! ¡Soldados! ¡Formación! ¡A sus órdenes, coronel Guau-Guau! ¡Seguidme por aquí! ¡Buscando a Papá Noel por ahí! ¡No está! ¡Para Luna, Maya y Talía! ¡Cuando les cuente esto a mis hijas se volverán locas! ¡Papá Noel! ¡Me alegro de verle! ¡Pero qué hace aquí! ¿Aún no es Navidad? Pues no lo sé. Estaba supervisando la producción de juguetes para Navidad con mis duendes y de pronto... ¡Bum! Mi trineo estaba en el cielo de París. Unos grandes peces lo destruyeron. Mis renos pudieron huir, pero de no ser por Cat Noir, me habrían capturado. ¿No crees que todo esto es demasiado extraño? ¿Más extraño que luchar con la reencarnación de un faraón o con Messie Pigeon demonizado por mariposas mágicas? ¡Noel! ¡Noel! ¡Ladybug! Mi hermanito Noel estaba en su habitación y desapareció. ¿Papá Noel? ¡Hola, Nino! Nino, creo que ha sido akumatizado. ¿Hay algo diferente en su habitación? Sus juguetes favoritos ya no están. ¿Soldados de plástico? ¿Un pez? Sí, y un dinosaurio. ¡Entonces él es el maestro! Pero, ¿dónde estará y cómo lo encontraremos? ¡Por favor, sálvalo, Ladybug! ¡Flaquichar! ¿Para escribir cartas? ¿Invocas regalo sorpresa? ¡Estás compitiendo conmigo! ¡Eso es! ¡Claro! ¡Una sorpresa! ¿Me puede dar mi regalo, Papá Noel, por favor? Sabes que no puedo hacer eso, Ladybug. Excepto... ...con el niño que mejor se porte del mundo, pero... ¡Vale la pena intentarlo! ¡Oh! ¡Increíble, Ladybug! ¡Tú eres la niña que mejor se porta del mundo! Como ella ha salvado París un millón de veces, tiene que serlo. Papá Noel, quiero el mismo regalo que Noel Laif. Sea lo que sea. ¿Estás segura de esto? ¿Eres consciente de que es el único regalo que te daré este año? Lo soy. Lo hago para salvar París y al hermano de Nino. Ah, sí que te mereces estar la primera de mi lista. ¡Feliz Navidad, Ladybug! Muchas gracias. Vaya un lugar seguro. Yo me ocuparé. Papá Noel, ¿en qué puesto de la lista estoy yo? ¡Ladybug! ¿Tú crees que te puedes librar burrándote de mí? ¿Tú crees que te puedes librar si me acusas a ti? Yo soy Santa Clavos. Soy rebelde de cabo a rabo. Y ninguna noche buena fatal te voy a hacer pasar. No te haré daño, Adrián. Deuda contigo. Me has hecho un regalo que no olvidaré. De hecho, te vengaré. Y a mí también. ¡No, espera! ¡Serán unas navidades de venganza! Lo derribaré. Nada resiste mi cataclysm. Lo sé, pero tiene que funcionar muy bien. Sígueme. ¡Eh, Grobotech! ¿Quieres mi prodigio? ¡Va a por él! ¡Todo tuyo, gatito! ¡Alto! ¡Grobotech! ¡Gataclysm! ¡No, mi juguete no! Elige, ¿tu juguete o esa bola? ¡No, eso no! ¡Escucha, Lady Mag! ¡No te arrepentirás! ¡No! ¡Gracias, Maestro Noel! Ya no harás más daño, pequeño Akuma. ¡Yo te libero del mal! ¡Te tengo! ¡Adiós, mariposita! ¡Bien hecho! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, Papá Noel! ¿Adiós? ¿Por qué? A Papá Noel lo trajo el poder del Maestro Noel. Y como se ha arreglado... ¡Debo irme! ¡Hasta la Navidad! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete ni al canal! ¡Si huele never believeza! ¡Si huele never believeza! ¡Si huele never хлup off pushed away! ¡Suscríbete ni al canal! Gracias.